Hola a todos, bienvenidos al canal de Física y Química Solidaria. Yo soy Alba y hoy vamos a hacer un experimento que se llama la botella fumadora. Para ello solo necesitamos una botella de un litro y medio de agua, la cual llenaremos casi completamente de agua, un mechero, un objeto punzante, algodón y después un cigarro. En el tapón de la botella abriremos un orificio, introducimos el cigarro y tapamos los huecos con plastilina. Ahora ponemos el tapón, bueno primero introducimos el algodón sin que llegue a tocar el agua. Ahora ponemos el tapón, enroscaremos el tapón y le prenderemos fuego. A continuación le abrimos un orificio a la botella. Y esperamos. El orificio a la botella es salir el agua. que queda un vacío en esta que es ocupado por el humo del cigarro. Tenemos que si quitamos el tapón, sacamos el algodón, podemos comprobar que está totalmente amarillo debido a las sustancias nocivas que lleva el tabaco. Con este experimento hemos podido comprobar que igual que ocurre con el algodón, una persona cuando fuma sus pulmones también se quedan impregnados de sustancias nocivas. Muchas gracias, espero que os haya gustado, suscribiros y dadle a like.